Y hola que tal, aquí Fox y pues bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video Pues bueno en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre los cambios de mitad de temporada A algunos campeones que son Maokai, Sejuani y Sak Pues bueno a Maokai la única habilidad que le, o bueno las únicas dos habilidades que le cambiaron Son la E y el ulti, como aquí pueden ver La Q y la pasiva y la W siguen intactas La E es más que nada lanzas el sapling, lanzas el bichito a cualquier lado Luego cuando corren hacia los enemigos se les quedan pegados y les hacen daño Les hacen dos ticks de daño Y su ulti es más o menos como la E de Sira, nada más que a gran escala Lanzas estas raíces y todos los enemigos que agarren, al primer enemigo que agarren en toda esa área Se quedan inmovilizados A Sak igual la única habilidad que le cambiaron fue la Q y el ulti Como ven aquí su pasiva de que cuando usas habilidades creas las burbujitas esas y recuperas vida Y cuando se muere se divide pues sigue igual Su Q es más que nada como una de esas de Spiderman Lanzas una Q, agarras a un enemigo Lanzas otra Q, agarras a otro enemigo y los golpeas en el medio Más que nada como una de las telarañas de Spiderman se puede decir Que tiene un cooldown bastante corto Así que es un buen control de masas Su W sigue prácticamente igual Su E sigue prácticamente igual Y su ulti es más que nada se hace como una piscinita estilo Vladimir Y brinca hacia otro lugar y a todos los enemigos que estén dentro de la piscinita los jala Como pueden ver aquí en el video se vuelve la piscinita y los jala Los mueve a otra posición Lo que no estoy seguro es de si eso cuenta como un knockup Como un knockup como si para Yasuo Y pues bueno Sejuani su pasiva es que si no toma daño Se vuelve inmune a los slows Y recibe menos daño Más o menos como la pasiva de Malsahar Del nuevo Malsahar Nada más que nada más con slow Y le da este Además le da armadura y resistencia mágica extra Y lo de las inmovilizaciones Y el primer ataque a un enemigo que tenga su pasiva Va a hacer más daño Su Q como ven los marca Con la pasiva estilo Braum Su E más que nada como pueden ver los stunea A los enemigos marcados Pero nada más es a uno Entonces les aplicas la pasiva y los stuneas Y su ulti sigue siendo prácticamente el mismo Solo que imagínense que ahora tiene aparte un ulti estilo Anivia Tiras la R a todos los enemigos que golpeen los stunea Y después crea una tormenta que les hace daño Así que pues bueno más que nada es el avance De la actualización de mitad de temporada El PBE sigue Sigue estando desconectado Porque sigue en mantenimiento Así que después les traigo más videos Así que hasta la próxima Adiós